...en voz alta lo que el 67 de los peruanos que desaprueban la gestión del presidente Pedro Castillo se ha viralizado y se ha viralizado porque resume las razones por las que son más voces las que se suman pidiéndole que renuncie. La primera corrupción ha dicho el padre Omar Sánchez que existe es aceptar un cargo para el que uno no está preparado. Usted le ha dicho no tiene capacidad para ser presidente. Y como bien dice el padre Sánchez, nada tiene que ver con su origen campesino y humilde y todo que ver con su demostrada incapacidad para el cargo, para gobernar, por su invicta capacidad, ahí sí, de rodearse de gente cuestionada y corrupta. Y ahí tenemos a Vladimir Serrón, condenado por corrupción, con un amplio margen de acción y una evidente cuota de poder. Y tiene que ver con las limitaciones propias de su círculo profesional y social. No tiene cuadros, no tiene cuadros solventes y profesionales. Y se sigue rodeando de gente mediocre, inepta y cuestionada. Eso es lo que hay, con muy contadas excepciones. Entonces, al diagnóstico ya conocido, lo que tenemos son las denuncias de presuntamente liderar una organización criminal en complicidad con su ex ministro de transporte, sus sobrinos y algunos empresarios, ¿no? Ahora se suma lo que se ha conocido esta semana, el presunto plagio del 54% de la tesis con la que obtuvo él y su esposa el grado de manestría en la Universidad César Vallejo y el señor César Acuña y su universidad también tienen mucho que responder. Las respuestas han sido variadas. Iracunda, la del premier Aníbal Sánchez, para variar, ¿no es cierto? Pechando a la colega que le tocó el tema y retándola, Aníbal Torres, perdón, ¿no? Pechando a la colega y diciéndole, seguramente su tesis es peor que la del presidente. Qué vergüenza esa clase de respuestas. Seguramente es peor que la del presidente. La del abogado ha sido insólita. Como el supervisor de tesis no detectó el plagio, entonces no existe plagio. Y ya la del presidente conocida también victimizándose. Prensa mala, mala, mala prensa golpista y no responde sobre el tema de fondo. ¿Plagio o no plagio? Vergonzoso, vergonzoso, porque es un profesor. ¿Dónde está la palabra de maestro? Bueno, lo que han hecho es todo el aparato estatal dedicado a promover la Asamblea Constituyente. Pero nuevamente con el tema de plagio la discusión se centró en donde debe estar, con justicia y con razón. La incompetencia de este gobierno para resolver los problemas de los peruanos en el día a día, que es un tema absolutamente de gestión. Por eso es que, y es protagonista de este tema, es claramente el presidente Pedro Castillo. Por eso el padre Omar cerró su mensaje diciéndole, pase usted a la historia como el hombre que fue capaz de reconocer sus errores y que da un paso al costado para que entre alguien que sí sepa gobernar. Fuerte, ¿no? Fuerte, pues. Rechar Apolo. Omar Sánchez no es definitivamente un sacerdote convencional. No es de aquellos que se quedan de brazos cruzados, de aquellos que no emiten opinión y prefieren quedarse al margen de la realidad. Él, no. De hecho, ya el descalabro ha comenzado. Hay un desgobierno absoluto, hay una insatisfacción, hay una sensación de un país sin norte, sin autoridad. Sus palabras son incómodas, sacan roncha. Al parecer, sobre todo, a un gobierno que dice el padre Omar, está empecinado no solo a hacer mal las cosas, sino además, no parece, señala el también secretario general de Caritas, Lurín, tener la más mínima intención de enmendar error alguno. Nuestro presidente, lamentablemente, no es un estadista, no tiene capacidad para gobernar, nunca estuvo preparado para gobernar y él mismo lo ha reconocido. Encima, todo este tema de corrupción que hay alrededor de él, el último escándalo, el tema de la tesis, ¿no? Es decir, tiene una línea de conducta que manifiesta que es un hombre que miente constantemente. ¿Cómo un país puede ser gobernado por un hombre como él? Señor Castillo, desde el fondo de mi corazón, con toda la buena intención, le pido, por favor, que renuncie. En plena pandemia, logró hacer realidad la instalación de plantas de oxígeno. Y aunque ha recibido el año pasado amenazas de muerte, por decir lo que piensa, y a pesar de sufrir a principios de este año tres infartos cerebrales, el padre Omar Sánchez no se calla nada. Opina de política, porque dice es su derecho y porque señala, como muchos, que es claro y evidente que el presidente Pedro Castillo hace rato elevó los estándares de la mentira y la incapacidad tanto moral como intelectual. Señor Castillo, usted sabe dónde están sus sobrinos, usted sabe dónde está Bruno Pacheco. Póngalos a disposición de la justicia para que esta situación que lo está involucrando a usted se aclare. Ya no existe posibilidad alguna de que continúe, porque la incapacidad moral ya se ha dado con toda evidencia. Si no puede quebrar esos parámetros de manera espectacular y hacer transparente todo, oiga, váyase a su casa porque ya no queremos otro Toledo. Usted, en este momento, ha elevado a la enésima potencia la mitomanía de Toledo. Este es Gerardo Gaitán Meregildo, antropólogo social y miembro de la Sociedad Peruana de Filosofía. Pasaron 10 años para que, a nivel nacional, y gracias a los medios de comunicación Gaitán Meregildo, se enterara con sorpresa para pasar luego a la indignación que había sido, entre comillas, años atrás, el asesor de tesis de la hoy pareja presidencial, Pedro Castillo y Lilia Paredes. Si esto de la tesis se confirma como parece que es real, significa que él ha tenido una ruta constante, un camino constante de mentiras, de engaño, o sea, el nivel de engaño para una tesis de magíster simplemente por un tema económico. Y es que el nombre de Gaitán se deja ver en la carátula de la tesis titulada La equidad de género y los aprendizajes significativos del área de personal social en los estudiantes del cuarto ciclo de la institución educativa 10.465 Puña, Tacabamba, Chota, Cajamarca. Tesis que Pedro Castillo y su esposa presentaron en el 2012 para obtener, ambos, por parte de la Universidad César Vallejo, el grado de magíster en Educación con mención en Psicología Educativa. Sin embargo, el también miembro de la Sociedad Peruana de Filosofía, Gerardo Gaitán, no solo ha negado haber sido asesor de aquella tesis, sino además ha dicho estar dispuesto a rendir su declaración ante el Congreso e incluso ante la justicia, complicando aún más la situación de Pedro Castillo y su esposa, que ahora, por este caso, enfrentan una investigación preliminar por parte del Ministerio Público por presunto plagio agravado, falsedad genérica y cobro indebido en agravio del Estado. Y en consecuencia, ya hay un dinero de por medio, ¿no?, que ha sido ganado indebidamente, ilegalmente. Entonces, eso también es una figura delictiva que, lamentablemente, va a ser investigada allá en la zona de Cajamarca, en un distrito y por un fiscal también del mismo origen que el del presidente. El exfiscal de la Nación y exfiscal supremo José Peláez Bardales, que ganó años atrás notoriedad al ser uno de los fiscales que en nombre del Estado enfrentó en tribunales al expresidente Fujimori por uno de los delitos que se le imputaban, señala que el cobro indebido, en cuanto a Castillo y su esposa, se sustentaría en el hecho que la pareja presidencial, valiéndose aparentemente de una tesis que habría arrojado, haber sido plagiada en un 54% del trabajo de otros autores e investigadores, de los cuales ni Castillo ni su esposa hacen referencia, habrían logrado, gracias a ese título, entre comillas, de Magister, ver incrementado hasta en un 100% su sueldo de maestros. Aunque desde Palacio de Gobierno, a través de un comunicado Castillo, ha negado el plagio de la tesis, afirmando, como tantas veces cuando las evidencias parecen estrellarle en la cara, que todo es parte de un supuesto plan desestabilizador. Lamentariamente el gobierno, desde un comienzo, ha pretendido victimizarse. Primero, decir que porque el gobierno o el gobernante es un campesino, es un profesor, es una persona de una lejana provincia del país, pero eso no tiene absolutamente nada que hacer con un mal gobierno. Y acá hay algo más preocupante aún, que la universidad había puesto, creo que un Twitter, reconociendo que la tesis era verdadera, y ya lo sacó. ¿Por qué sacó este Twitter? ¿Por qué lo sacó? ¿Qué hay detrás? ¿Qué está pasando? ¿Qué problema hay? ¿Qué cosas están conversando? Eso preocupa también, porque involucra a otras personas, a otros partidos políticos, a otra persona vinculada a esta universidad. ¿Por qué lo ha sacado? El caso de Zarratea, dicen, es un claro ejemplo de ese cóctel peligroso, de mentiras, medias verdades, contradicciones, ocultamiento y presuntos actos de corrupción que envuelven al actual gobierno, sobre todo al presidente Castillo. Con sus sobrinos, además de su exsecretario presidencial en fuga, investigado por presuntamente formar parte, dice la Fiscalía, de una organización criminal enquistada en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de la cual, además del empresario Villaverde, estaría integrada, señala el Ministerio Público, por el exministro Juan Silva, y encabezada por el mismísimo presidente Castillo, en un presunto direccionamiento de obras. Los actos de corrupción son notorios y evidentes, aunque se traten de tapar. ¿Cómo es posible que él diga que no sabe dónde están sus sobrinos? ¿Cómo es posible que él diga que no sabe dónde está su secretario, a quien se le encontró 20 mil dólares en el baño de su oficina? ¿Cómo es posible que él no sea capaz de ponerlos a la justicia, al cargo de la justicia, para que digan todo lo que saben? ¿Por qué? ¿Qué oculta? ¿Qué tapa? ¿Qué hay atrás de todo eso? Si tenemos como líder, alguien que no demuestra valores, que se acomoda a las circunstancias, que miente, después dice, se desdice, se acomoda, según la fuerza del viento, de dónde viene, como una hoja que va, que viene, pero que, sin embargo, en todo ese desorden aparente, mental, verbal y actitudinal, es coherente con su bendito plan de gobierno al que se le conoce como la ideología o el ideario de Serrón. Cuando los vientos de una asamblea constituyente comienzan a soplar en algún momento particular, sin duda alguna detrás de aquello, dice el padre Omar Sánchez, está la figura del dueño de Perú Libre, Vladimir Serrón, que de cuando en cuando, de acuerdo a cómo se mueven las aguas políticas, parece tener una influencia tal en el presidente Pedro Castillo, a tal punto que este último termina enredado en una telaraña de contradicciones y mentiras, por ejemplo, negando tiempo atrás por todos lados, e incluso ante el acuerdo nacional, que la dichosa asamblea esté en agenda. Para, sin embargo, luego, acorralado por un cúmulo de denuncias y una aspirante a colaboradora, que no ha parado de brindar información, sacar de la galera el tema de la asamblea constituyente. Aunque por el momento, el Congreso de la República le ha dicho no al proyecto de Perú Libre. Ellos no van a cejar en su objetivo, porque la asamblea constituyente es el instrumento del salto político y social hacia esa nueva sociedad que nos prometía Sendero Luminoso o el comunismo. Entonces vamos a tener una constitución bolivariana. El comunismo que nos ofrecen, el maoísmo y el castrismo a través del plan de gobierno de Perú Libre, es el comunismo que fracasó. Y el fracaso lo quieren reproducir como en Cuba, como en Venezuela, como en Nicaragua. Volviendo a la tesis de la pareja presidencial, otro de los puntos controversiales, sumado al del asesor Gaitán, quien denuncia que se tomó su nombre cuando jamás participó, o asesoró a la pareja presidencial en la dichosa tesis, y sumado también a queído el 54% del supuesto plagio de otros autores e investigadores, se incluye también el hecho de que los tres validadores de las supuestas investigaciones realizadas para la tesis de Castillo y su esposa, dos de ellos no aparecerían en Renieque. Mientras que si bien el tercer validador principal, Erick Carlos Figueroa Coronado, chotano de nacimiento y quien aparece en esta foto de años atrás junto a Pedro Castillo, sí existe, el problema con él sería que Figueroa habría, además de validar las investigaciones, formado parte del jurado que dio el visto bueno a la cuestionada tesis. Así lo hizo usted, hay que revisar su tesis, y le aseguro que está peor que el de Castillo. Yo no creo que él no sepa lo que está haciendo, él está ahí para hacer eso, es su misión, para eso lo han puesto, para polarizar al país. Existe una ley que es la 27399 que dispone que el fiscal de la nación puede abrir investigación al propio presidente de la república. Entonces yo espero que el señor Sánchez ahora demuestre su independencia y demuestre la valentía que necesita tener un fiscal para abrir investigación contra el propio presidente de la república en virtud de esa norma que acabo de mencionar. La Universidad César Vallejo debería en aras de la transparencia y en breve realizar una exhaustiva investigación de la tesis en controversia. Que todo apunta, hace agua por donde se mire y podría terminar colocando al presidente Castillo a un paso de enfrentar, junto a su esposa, posibles consecuencias penales. Ha habido absoluta transparencia en la campaña de Perú Libre del presidente Pedro Castillo respecto a todo lo que está ocurriendo. Sus pretensiones respecto, por ejemplo, a la SUNEDU, sus pretensiones respecto a la educación con enfoque de género que esta semana han sufrido un duro golpe desde el Congreso de la República. ¿Por qué lo digo? Porque el presidente Pedro Castillo tiene un margen de acción que puede ser controlado y fiscalizado desde el Congreso de la República. Pero cuando el Congreso de la República le hace el juego y le permite seguir avanzando en lo que en realidad es un retroceso para el país, como lo han dicho todos los entrevistados en el reportaje de Richard Apolo, entonces el Congreso es cómplice. Tienen que saber que en los cuatro primeros meses del año seis mil trescientos cincuenta y cinco partos se han registrado de menores de edad de entre doce y diecisiete años. Entonces, esto de que ahora un comité consultivo va a revisar los contenidos de los libros de educación para eliminar la educación con enfoque de género es francamente una cachetada para todos estos chicos y chicas que están claramente vulnerables frente a la degradación social que los expone a la peor de las violencias, que es la violencia sexual que termina con embarazos no deseados y que se les obliga, además, a continuar con el embarazo como si fuera una bendición cuando estamos hablando de menores de edad que claramente han sido violentados. Eso por un lado. Y en el tema de la asamblea de la SUNEDU, ya ha anunciado esta noche el ministro de Cultura que parece el escudero del presidente en las cosas más peliagudas que se le señalan, ha adelantado que el presidente observará la ley aprobada en el Congreso de la República y nuevamente ahí los extremos se tocan porque fuerza popular, renovación popular, avanza país, Perú libre, todos amiguitos para tumbarse la SUNEDU con fines netamente mercantilistas porque cada una de las bancadas que hemos mencionado, Acción Popular, tienen intereses particulares en el tema de la inversión en el negocio de la educación universitaria o no. Así es. Pero cuando se les toque el bolsillo la agenda subalterna particular que no es del interés de todos los peruanos, ahí miran para el costado y dejan hacer a este gobierno errático cometer las tropelías que están haciendo. César Landa, que es miembro del gabinete, que es el canciller, que ha sido miembro del Tribunal Constitucional, lo ha dicho en su cuenta de Twitter muy claro. Desde el 2014 he defendido la constitucionalidad de la ley universitaria y de la SUNEDU pues incorpora la calidad educativa que deben recibir todos y todos los estudiantes. La reforma educativa debe continuar, ha dicho César Landa. Entonces esperemos que el presidente haga lo correcto y observe la ley. ¿Qué puede pasar? Sabemos, aún cuando el Ejecutivo observe el Congreso la puede aprobar por insistencia y le indelgará a sus hijos infelizmente una educación paupérrima. Cartones que le servirán seguramente para usar de individual todos los días y tomar su café porque empleo no les va a asegurar porque educación de calidad no van a tener. ¿A quién se lo deben agradecer? Vayan y miren al Congreso de la República que incluso tiene más desaprobación que el presidente de la República. Entonces sí, miremos todos los desaciertos y los errores de un presidente que no quiere asumir, que anuncia, que utiliza...